¡Suscríbete al canal! Con racimas de banano, decenas de productores salieron a la mitad de la carretera para ser escuchados ante el problema que están viviendo producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y es que por el conflicto no se ha podido exportar la fruta, generando una sobreoferta en nuestro país. Los manifestantes cerraron un tramo de la vía Puerto Inca-Naranjal en Guayas para exigir que se declare la emergencia a este sector. Sobre texto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se trate de aprovechar por ciertos inescrupulosos exportadores y la fruta que va a otros mercados del mundo, quieran pagarla a precio de miseria. Pero ¿hasta dónde más vamos a llegar para ayudar a los trabajadores si el gobierno nos ayuda? ¿A dónde vamos a pagar a los trabajadores? El 25% de las exportaciones de banano tiene como destino Rusia y Ucrania, pero esos mercados se han cerrado totalmente, por lo que el producto tuvo que ser reubicado en diferentes países, lo que ha generado una crisis de precios. Si este volumen sigue colocándose a nivel de los diferentes mercados, lo que va a causar es, y lo que está causando, ya es una crisis de precios, que agrava mucho más la situación, no solo de los exportadores de estos mercados, ya agrava a todos los exportadores y productores del banano del país porque ponen en riesgo los demás mercados. Ante esto, los productores de banano de nuestro país proponen al gobierno nacional la creación de un fondo de contingencia para minimizar las pérdidas que puede ocasionar este conflicto. Coincidimos con esa propuesta y lo hemos planteado al Ministerio de Agricultura, hemos planteado también al Ministerio de Comercio. De no ocurrir aquello, aumentaría el riesgo de quiebra de pequeños productores en el país. Ya la semana pasada se quedaron para el mercado ruso alrededor de 580 mil cajas, que no se han podido exportar, porque para nosotros Rusia representa el 22.34% y Ucrania el 2.58%, cerca de un total de 25% de la producción de la fruta. Jorge Selly, Telerama Noticias.